¡Ai, pa' mundo, pa' albacoa! Con gran compromiso, el Programa Territorios de Oportunidad y la Cámara de Comercio del Cauca vienen desarrollando el proyecto Turismo Comunitario de la Costa Caucana, integrando a diferentes organizaciones sociales, asociaciones y operadores turísticos de Guapi y Timbiquí. Un proyecto con el cual buscamos fortalecer los procesos comunitarios de la Costa Pacífica a través de la puesta en marcha de una estrategia especial de turismo comunitario que sea sostenible y amigable con las comunidades. Un balance muy positivo deja la primera jornada de intercambio entre rutas ecoturísticas, realizada en Guapi, teniendo como invitados a los líderes del sector de Timbiquí, quienes conocieron la ruta Raíces de Tierra y Mar. He conocido muchas cosas que, con los años que tengo de vida, nunca los había adquirido. Y llegar al mar, conocer una playa, me tocó vivir. Y cómo las mujeres de acá, de la parte del mar, sobreviven sacando la piangua, la armeja. Gracias a Dios, nos pareció muy bien. De todos los recorridos que he hecho aquí en el departamento del Cauca, para mí es muy agradable lo que estamos haciendo, compartiendo los conocimientos ancestrales con nuestras comunidades. Lo que más me gustó de las mujeres de acá es la unión. Es que todas, como que tienen cada quien su función. La forma de recibirnos, eso me llamó mucho la atención, que hay que estar atenta para cuando llegue el turismo. La ruta turística Raíces de Tierra y Mar es liderada por la Fundación Chillangua, integrando esfuerzos y servicios con las asociaciones de productores El Jardín de Juanico, Construyendo Sueños y la Asociación Agrícola Pesquera de Quiroga, Azo Agropesque. Basado en lo que es el quehacer de la mujer afrodescendiente y algunos hombres en el Pacífico, caucano, como es la cocina tradicional, la música, la elaboración de productos. Estamos vinculados en la actividad, en la ruta turística. Tenemos un proceso ya de iniciativa desde hace aproximadamente seis meses. La actividad que nosotros realizamos es la actividad de pesca. También trabajamos la agricultura, porque eso comprende nuestra asociación. Pues siempre el empeño de nosotros y querer estar en esta ruta es que nos conozcan y aprender nosotros de los que vienen y nosotros, ellos también aprendan de nosotros. Y además que le demos importancia a lo que hacemos. Un importante porcentaje de mujeres viene trabajando en el desarrollo del proyecto, promoviendo el rescate de los saberes, sabores y las manifestaciones culturales ancestrales de la costa pacífica caucana. Nos pudimos dar de cuenta que las mujeres han desarrollado unas habilidades a partir de todo el proceso de formación, digamos, que se ha hecho de manera colectiva, mancomunada, participativa, con las personas que han estado a cargo del desarrollo del proceso en este proyecto. La importancia de seguir cultivando plantas medicinales es porque uno, para recuperar el aprendizaje de los ancestros, que lo habíamos perdido, ahora lo estamos tratando de recuperar. Gracias a este proyecto, las comunidades rurales implementan procesos de turismo étnico y comunitario con responsabilidad y desarrollo sostenible, generando ingresos, brindando comodidad y buen servicio a los turistas y mejorando la calidad de vida de sus habitantes, con el fin de posicionar a Huapi y Timbiquí como territorios de oportunidad en el Cauca.